¿Qué es la obesidad infantil y juvenil? ¿Qué es la enfermedad o la epidemia del siglo XXI? Este padecimiento se relaciona con importancia... Le recordamos que al final de esta ceremonia hará su mensaje. Estimados compañeros del Presidium, señor director, muchas gracias por recibirnos de nueva cuenta aquí en tu escuela. Estimados directores, profesores, padres de familia, niños y niñas, muy buenos días tengan todos ustedes. El gobierno del estado, a través del sistema educativo, tiene muy claro y preciso el objetivo de proporcionar y promover los servicios de educación, cultura y deporte con calidad y equidad. Es por eso que además de las actividades académicas y didácticas en las aulas, nos hemos esforzado en Baja California por proporcionar una educación integral. Una educación que nos permita que nuestros niños no solamente desarrollen habilidades y competencias, lectoras y matemáticas que les permitan tener mejores herramientas para enfrentar un mundo altamente competitivo, sino que también puedan desarrollarse de manera integral. Y esto implica que a los niños les inculquemos el amor, no solamente por las letras, sino también el amor por el deporte, el amor por la cultura, por las actividades culturales que les permitan a ellos formarse de manera integral. En México, como bien lo apuntó el representante del Instituto del Deporte, tenemos un grave problema de salud pública, que es el problema de la obesidad, y el problema se agudiza en nuestros niños y niñas en México. Somos el primer lugar mundial en obesidad infantil. Y desde luego que estas no son buenas noticias. No son buenas noticias porque para ser un país productivo necesitamos que nuestra población esté sana. Si le vamos a apostar al futuro necesitamos que nuestros niños, nuestras niñas estén sanos, estén saludables, que puedan trabajar por México, por construir un mejor país, un país que no tenga las desigualdades, las injusticias que tiene este país actualmente. Y el futuro son precisamente los niños. Por eso estamos tratando de apostarle no solamente al deporte de alto rendimiento, en donde Baja California ha tenido muy buenos resultados, en donde Baja California ha obtenido per cápita la mayor cantidad de medallas que ningún otro estado en el país en los Juegos Panamericanos que acaban de pasar. Pero hoy le estamos apostando también al deporte escolar, le estamos apostando a la actividad física, a la activación física de nuestros niños y niñas. Y este material no es un material de balones, el material tradicional del deporte, es un material didáctico, es un material que nos permite garantizar que los profesores de educación física tengan los insumos necesarios, lo que aprendieron en las escuelas de educación física para activar a los niños y las niñas, que es un material didáctico porque estamos hablando de deporte escolar, cuenten con esos insumos a la escuela para que puedan hacer de mejor forma su trabajo. Lo que queremos es activarlos, pero este programa no solamente consiste en la activación física de nuestros niños y nuestras niñas, no vamos a acabar con el problema de la obesidad si no atendemos el problema de manera integral. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para todos ustedes. Enseguida vamos a invitar a las autoridades que nos acompañan a la demostración de activación física, utilizando los elementos que componen el paquete de material didáctico, a cargo del profesor Alonso Soto Cerna, a espaldas está un auditorio. Invitamos también a nuestros padres de familia y alumnos, les van a dar las indicaciones correctas a recoger su material. Muchísimas gracias. A nombre de cargo, Javier Santillán Pérez, secretario de Educación y Benestar Social en el Estado. ¿Cuántos paquetes se van a entregar y cómo fue la selección de las escuelas? Bueno, en primer término, los paquetes se solicitaron para la totalidad de los planteles escolares, se van surtiendo conforme hay disponibilidad de paquetes en el Instituto Nacional del Deporte, nos entregaron la primera dotación de 550 escuelas, se distribuyeron equitativamente por zona geográfica y por cantidad de alumnos, y conforme vayan llegando los paquetes vamos a ir atendiendo. Las 3.700 escuelas van a cortar. Secretario, ¿los problemas que están detectando por tener niños obesos? No, es un problema serio, ya es un problema grave de salud pública. Los sistemas de salud pueden incluso colapsarse con la cantidad de niños obesos que pueden estar sujetos a enfermedades crónico-degenerativas si no atendemos de manera por primera vez. Estamos trabajando en coordinación muy estrecha con el sector salud, con programas nacionales y programas locales que tienen que ver primero con la activación física, una mayor cantidad de activación de los niños para que la quema de calorías. Segundo, con el consumo de alimentos saludables, y en esto va la venta de alimentos saludables en las escuelas, que es una parte nada más, porque el cambio en la alimentación es un cambio cultural que involucra necesariamente a los padres de familia y con los padres que estamos trabajando en otra vez.